¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues me pareció muy sorprendente de factura, la factura era como excepcional Yo no he visto un nivel de dirección de actores tan acojonante como en Clown Rock Un insulto al cine Que a eso se le llame película No hay derecho Que es un extraterrestre ¿Por qué no se quedó en su puto planeta y no apareció por este? Porque un planeta que hace esas películas debería ser fulminado El mar Lo primero que vi cuando llegué a la tierra Me cautivó, me abrazó Me envolvió con sus aguas Ahora estoy en Sitges Y quiero que mi película sea como ese mar Quiero cautivar al público Abrazarlo y envolverlo con mis imágenes Quiero pasar lindos momentos Y que la humanidad sea mi amiga Llegué a España Bueno nosotros para un acontecimiento como la presentación de Clown Rock Queríamos tener a su director Nos enteramos que era un señor que se llamaba Noín Bueno lo de señor no es exactamente porque este personaje Viene de una galaxia muy muy lejana Del espacio profundo Él es una personalidad compleja Y además ha elegido un país tan maravilloso Y tan a veces traumático como está siendo Argentina Está viviendo todo lo que pasa allí Y se ha ido a vivir Argentina En un momento en que Él incluso ha dicho que es capaz de solucionar problemas Que están pasando en Argentina Y nadie le hace caso Yo tuve una conversación con él Que estaba intentando hablar con todo el mundo allí Porque tenía la fórmula mágica De arreglar no solo los problemas que hay en Sudamérica Sino los problemas que hay incluso entre Bush y Saddam Realmente nos honra tener a un tipo así Un personaje así en este festival Porque estamos ante el director Que da carpetazo a todo el cine que se ha hecho Y ha creado un nuevo arte Yo creo que ya es el décimo arte por lo menos O el vigésimo Ha elevado el cine a las puertas del cielo Estamos convencidos ya En la próxima reunión que tendremos de sustituir nuestro premio La María de Metrópolis Por la figura de Noin Porque creo que es mucho más esbelta y estética Y que realmente le da mucho más sentido A todo lo que es el Festival de Sitges Y al cine fantástico universal Donde vergueo, vergueo Y donde trabajo, trabajo Es algo verdaderamente impactante No tengo palabras, no parece de este planeta Capo, si no, no A ver si bajamos la voz Si no, no vemos nada Estamos en claro Nadie que no la ha visto puede entender el avance Del lenguaje de cine que presupone esta película Es realmente como pasar del rudimento De narrar, de extender una hoguera con palos A una estufa eléctrica Esta película es una estufa eléctrica Es como Jesucristo, tío El nuevo mundo, el nuevo ser Es la evolución definitiva de la Tierra Y empieza en Sitges Con la proyección de esta película Y la presencia de él Presencia mística, espiritual Grandiosa El comienzo con la escena de los osos panda Es acojonante Hay ascensores que suben y bajan Ese traveling, ¿no? Que sigue al bebé Que repta por el pasillo A cien, a cien me puso Vaya película Con el cuchillo, ¿no? En la boca Muy impactante Impresionante Por favor Noin Llámame, por favor Estoy deseando trabajar contigo en Clonbro 2 La vuelta de Noin De ahora en adelante Mi carrera Se va a tomar por culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!